Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol, en tu tentudo está, como con la vida, hermano abandonión, toda mi vida, con tu luna de emoción, está encendida, la llama viente de conciencia de mi amor, cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol, lo que sé, y me dejó tirando tristeza, cuando llegó te oí reír, cuando llegó te oí reír, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, ya sabemos muy bien que no hay que hacer que ella se fue de nuestro lado, y que a los dos nos han tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Oye, lejos de tanto amargura, oye, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guardé tu ingratitud dentro de la caja, y con tu manta azul, le hice volantá, esa lloría del castillo de marajas, y levantamos al muerto llorándoleón, cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, oye, cuando llegó te oí reír, a la mesa azul, esa lloría del carácter marajas, que jon Bäumen de tomate a la caja, oye, que manda en el rincón de oro, oye, cuando llegó cortas, chica por ejemplo se fue de Yourben, No sé, no déjateando ardor, amor, hay que saber olvidar.